Tiene un mensaje nuevo Soy Rufus Te he estado observando chaval Ven a verme a Electric Lady Lounge en Ocean Tenemos que hablar Que no te sigan 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 ¿Y sabes qué? Sé quién eres Te conozco ¿Sabes quién es este, Jessie? Es un conductor No, 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 qué va No es un conductor normal y corriente, nena Este tipo tiene gasolina en las venas Ve a la barra a pedirte una copa, nena No tengo sed He dicho que vayas a tomarte una copa, nena Estaba en yo, no es como en la tryopan Estaba en ella lo que no te van a dar de tu momento en el 얘기를 de la tienda Tío, el colega está volado. Es un sanguinario. Cada vez que sale de la cárcel, manda algún pringao al depósito de cadáveres por cualquier bobada. Lo vamos a liquidar. Vas a librarte de él y a cambio te voy a pagar ocho de los grandes. ¿Entendido? Escucha, no me gustan los perdedores. Si la pifias, será mejor que no vuelvas. Trato hecho, tío. En billetes de mil. ¡Acelera, tío! ¡Eres el coche mal francés! ¡Vamos a por él! ¡Acelera, tío! ¡Vamos a por él! ¡Acelera, tío! ¡Vamos a por él! ¡Sacan! 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 ¡Sac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!